Fijaros el ruido que hace el mar. Estoy al otro lado de la playa, creo que esto es un camino, o tiene toda la pinta de ser un camino. Y sube por aquí. Entonces yo supongo que encontraré la forma de llegar ahí arriba. Vamos a probar. Por probar. Estoy viendo en el mapa de OpenStreetMap que este camino no lleva la montaña Bermeja, sino que lo rodea. Y luego solo se puede subir por un lado, que es por el otro lado. Podría tirar en línea recta, pero quiero respetar el entorno y no quiero andar fuera de caminos. Así que vamos a seguir el camino, lo rodeo y subo por el otro lado. Ahí podéis ver la isla de Santa Clara, muy cerquita, y ahí ya se ve la isla de Alheranza. Pues vamos allá. Pues ya he completado la vuelta a la montaña y ahora la vamos a subir por ahí. No sé si se aprecia, pero ya hay gente subiendo. Así que vamos a subirla por este lado, que es el único permitido. Por ahí se ve la playa de la Conchaya.